Hola amigos de Shana, mis amigos de Sofarma me hicieron llegar este paquete misterioso, entonces vamos a ver qué contone. Y es un shampoo capilar para piel sensible, gel corporal para ducha, crema líquida corporal, crema humectante efecto mate y también traía de regalo de laboratorios Antelly, y líquido sanitizante para manos, porque en esta época de pandemia es muy importante que todos nos cuidemos, pero también es muy importante que cuidemos nuestra piel. Voy a estar probando estos productos durante 15 días y voy a subir otro video mostrándoles los resultados de un uso diario y constante. No olvides suscribirte, seguirme en mis redes, regalarnos puñitos arriba y sobre todo comentar qué dudas y qué más quieres conocer acerca del producto. ¡Gracias!